Chile lamentablemente no la ha pasado muy bien estos últimos días, yo creo que ya es conocimiento de todos aquí que lamentablemente se están viendo incendios forestales bastante, bastante fuertes en alguna de las zonas del país que ha dejado daños y pérdidas, materiales gigantes, muchísimos heridos y lamentablemente también pérdidas humanas lo bueno, lo positivo es que Chile ha recibido muchísima ayuda, principalmente dentro de su país obviamente todas las unidades que pueden ayudar en estos casos están dándolo todo de sí pero sin duda ha recibido también mucha ayuda de países hermanos, principalmente quiero decir del continente americano países cercanos a él, como pueden ser Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil, Colombia, Venezuela, México y también países de la Unión Europea ya tú sabes que en estas situaciones de desastres naturales, la ayuda internacional siempre se deja ver y eso es bastante importante porque por supuesto que habla bien de todo el resto de países ¿Quién no está dispuesto a ayudar cuando los demás lo necesitan? yo creo que eso siempre se aplaude el día de hoy vamos a estar viendo un poco una noticia al respecto de esto de ayudas que recibieron específicamente de México y vamos a comentar un poco al respecto Aprovecho para informar que ante la tragedia que viven hermanos chilenos por incendios que están afectando Chile afortunadamente ya están controlados Hablé con el presidente Gabriel Boric porque fallecieron, lamentamos mucho más de 100 personas y hay desaparecidos y México está brindando su apoyo al pueblo de Chile se enviaron dos aviones con víveres ayer llegaron ayer a Chile al mediodía ayer como a las 12 del día hora de México dos aviones con 16 17 toneladas de alimentos para apoyar también que se se sepa esto no sé si la secretaría de relaciones informó este Jesús sí y un tuit también de de los aviones que este también pueden ayudar este los aviones que tienen la fuerza aérea para el traslado de los jóvenes pero aprovecho también para decir que pues este no pasó desapercibido no el atender ayudar a nuestros hermanos chilenos es una desgracia este estos incendios y vamos a estar atentos apoyando están todavía preparadas también brigadas para pagar los incendios nos informaron que ya ellos llegaron lograron controlar los incendios claro no era necesario enviar brigadas bomberos o así porque ya la situación estaba controlada la necesidad ahorita pues tal vez haya más de alimentos y de insumos en general para ahora y las consecuencias no para tratar de mejorar las consecuencias que ya dejaron lamentablemente los incendios entonces sí afectaron mucho claro y estamos pendientes y que sepan los hermanos de chile y el presidente gabriel boris que puede contar con nosotros son 26 toneladas de defensa yo decía 16 que bueno no sin duda sin duda sin duda sin duda en estas circunstancias como lo dije hace un rato es cuando más se necesitan por supuesto y al mismo tiempo cuando más se agradecen la ayuda de los demás países esta información viene del canal tv oax como siempre en la descripción va a estar el link directo para que vayan a seguirlo si es que les interesa por supuesto sin duda es una situación bastante lamentable de las cosas que nadie quiere que les pasen en la vida pero que al mismo tiempo digamos que son incontrolables como cualquier otro desastre natural el humano no lo puede prevenir no puede hacer nada al respecto más que simplemente tratar de salvar su vida y luego cargar con las consecuencias pero vuelvo y repito es aquí cuando se agradece realmente la ayuda de los demás países principalmente que es cuando va a llegar una ayuda completamente a ver importante estamos hablando ya de ayudas grandes porque provienen obviamente de naciones enteras sin duda también dentro de su mismo país están enviando como en cualquier otra situación de desastre natural dentro del país esta la ayuda de personas ya he visto un montón de páginas que están sirviendo para que personas del mundo entero puedan dar su aporte su granito de arena para para todas las personas que quedaron damnificadas para todos los heridos para tratar de ayudar con el tema de los desaparecidos para la ayuda tal vez a los familiares de las personas que lamentablemente fallecieron yo imagino que ahora se tendrá que armar como un plan de solución para todas estas personas que quedaron sin hogar como mencioné otro punto bastante importante es que he visto mucha 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 movilización y ayuda también con el tema de los animalitos mucha ayuda veterinaria mucha búsqueda también de de animalitos desaparecidos porque bueno esto pasó en una zona bastante habitada y pues nada eso hace que sea mucho peor eh la consecuencia por más que sea recuerdo por ejemplo los incendios que vieron en el amazonas que era terrible ver la noticia ver como cuántas hectáreas hectáreas del amazonas estaban simplemente desapareciendo de un día a otro porque todo estaba siendo quemado fueron terribles las noticias pero dentro de todo no era una zona poblada donde no habían tantas vidas humanas que lamentar pero sin duda era también terrible pensar en todos los animales de la amazonía te imaginas cuántas especies diferentes hay ahí cuántos 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 animalitos lamentablemente perdieron la vida en todo ese incendio no estoy diciendo que tal vez no sea peor los dos son horribles cualquier desastre natural es terrible además que literalmente el amazonas es el pulmón del planeta tierra y por un lado u otro iba a afectar tal vez no estaba afectando a vidas humanas directamente en ese momento pero bueno al dejar de producir todo el oxígeno que estaban produciendo varias que ya simplemente fueron quemadas en ese momento era menos oxígeno para los mismos humanos pero bueno sin duda vuelvo y repito esto es bastante lamentable y se le agradecen no solamente la ayuda a México en este caso sino a todos todos los países que están ayudando a Chile en este momento que realmente lo necesita y los que siempre están para ayudar a cualquier país que esté pasando por cualquier tipo de tragedia que siempre se hacen presentes este fue este video por el día de hoy muchísimas gracias por haberlo visto hasta la parte final desde aquí nos estaremos viendo en unos próximos muchos besos bye